Muy buenas, mis adorables murciélagos y murciélagas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Aquí estoy, aquí estoy sin el maldito modulador, ese modulador de voz que me hacía la voz mucho más grave, que me hacía parecer más Batman y que tanto me habéis pedido que me quitase. Pues bueno, aquí estoy sin el modulador ya de una puñetera vez. Lamento, lamento aquellos que votasteis en aquella encuesta que hicimos en YouTube porque me lo dejase, porque parecía, pues os parecía más interesante o os hacía mucha más gracia que apareciese en los vídeos con esta voz así. Bueno, pues esto yo me he dado cuenta de que no solo muchos de vosotros me lo habéis pedido por activa y por pasiva, sino que además lamentablemente tenía un impacto negativo en la retención de los, bueno, los visitantes de los vídeos. Muchos de los que no están suscritos al canal no entendían muy bien que hacía este tipo, no solo vestido de Batman, sino además, pues distorsionando su voz hasta unos límites, incluso hasta molestos diría yo. Bueno, pues bueno, he decidido que vamos a ponerle remedio. Ya sabéis que este canal está en una fase beta. No llevo ni dos meses en el mundo de YouTube. Bueno, sí que llevo tiempo en YouTube, pero en otros canales y no tiene nada que ver con este. Pero digamos que en esta fase beta, pues estoy explorando las capacidades que puedo tener, digamos, pues para hacer diferentes contenidos dentro del mismo universo de Gotham, dentro de las mismas capacidades que me da el personaje de Batman. Y en esa fase beta, pues entran mini proyectos así que pruebo, no, pruebo, error, pruebo, error, pruebo, error, para ir, digamos, perfilando lo que será en unos meses o quién sabe si en unos años, pues el formato definitivo del canal de Batman Cooler. Y bueno, sin más dilación, vamos a tratar hoy de esta noticia con la que ha saltado, bueno, todos los periódicos nacionales e internacionales, con la noticia de que, al parecer, pues Laporta habría estado hablando con Haaland para incorporar al jugador en la temporada 25-26. Sí, no voy mal. Ahora mismo, tal y como he visto antes de iniciar el vídeo, las diferentes webs como Sport, que fue David Bernabéu, ya sabíamos en este vídeo que hizo en su programa, ¿no? Tiene un podcast ahí en Sport. Bueno, pues la noticia parece ser que ha desaparecido del diario, o sea, ha estado aquí buscando, buscando, buscando y solo, solo Mundo Deportivo tiene una noticia relacionada con el interés del Barça que quedó frustrado por los problemas económicos del Club Azulgrana, pues no sé si fue la temporada, ¿cuándo? Barça 22, vale, la temporada pasada. Pues bueno, ha desaparecido de todos los contenidos, solo digo Mundo Deportivo y también lo he visto, también he visto algo en marca, también he visto algo en marca, pero bueno, fuera, sea como fuere, el tema es que, el tema ya sabemos que se remonta a, pues a 2021, ¿no? Creo que cuando el, pues cuando su padre, el padre de Haaland y el agente Mino Rayola, el ya fallecido Mino Rayola, pues visitaron Barcelona, recordaréis todos, ¿no? Que todos los medios de comunicación se hicieron eco de la llegada de ambos al aeropuerto del Prat y se hablaba mucho, ¿no? De que el Madrid estaba interesado y justamente vinieron a Barcelona a hablar con, en una reunión muy, muy cordial y muy, bueno, pues como las que solían ser habituales, las que solían ser habituales con Mino Rayola en las oficinas del club del Barça y, bueno, todo el mundo especulaba, pues que habían, habían aterrizado en Barcelona para cerrar el fichaje, pero justo después de salir de esa entrevista, de esa reunión con Laporta, ya digo, muy breve, volaron a Madrid y allí, pues también se reunieron con Florentino y, bueno, fueron picando puertas a ver quién era el que pagaba más, a ver cuáles eran las propuestas que ambos clubes, ¿no? Los grandes clubes de Europa, vaya, porque luego después ya sabemos que se fueron al City y al final, pues terminó, terminó fichando por el equipo de Guardiola. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, en el verano del 2022, como dice Mundo Deportivo, pues las conversaciones cobraron incluso más fuerza coincidiendo, pues con la partida de Leo Messi, ¿no? Cuando Leo se marcha, ya sabemos todos que se empieza a especular. Messi salió, como todos sabemos, gratis. Fue una lástima, la verdad, fue una lástima que Messi se fuera, pero yo soy de los que piensa que era más que necesario pues el cambio de rumbo, tanto del club como el futbolista. Yo creo que era muy necesario porque se habían ya ambas partes desgastado demasiado. A Messi se lo debemos prácticamente todo en los últimos 15 años y, bueno, dentro de que me supo muy mal, entiendo perfectamente que el club tuviese que prescindir de sus servicios y tuviese que marcharse a otro lado. Las formas, naturalmente, no fueron las más deseadas, las más agradables para ninguna de las partes, a los barcelonistas, futbolista mismo y la junta directiva que tuvo que prescindir de él y sacarlo prácticamente por la puerta de atrás después de una pésima gestión de Bartomeu. Y, bueno, ahí empezamos ya a hablar con otros jugadores, pero al final no fue Haaland, sino que fue Lewandowski el que pudo llegar y el que puso de su parte para recalar en el equipo blaugrana, teniendo en cuenta las dificultades económicas que atravesaba y que seguimos atravesando. Gracias a toda la gestión de la puerta, esa situación financiera parece irse recuperando hasta niveles que muy dentro de poco vamos a estar hablando de la norma del 1-1, ¿no? La famosa norma del 1-1, que nadie entiende muy bien qué demonios es eso, pero al parecer el Real Madrid no tiene ningún problema, a pesar de que sus jugadores están cobrando una millonada cada uno de ellos. Y, bueno, encima salía el otro día Carabajal, lo guardé en un tuit que, bueno, veremos a ver si lo tengo por ahí todavía en, no sé si fue en Twitter o fue en Instagram, bueno, no lo sé. Lo vi por ahí hablar diciendo que, bueno, que la diferencia que había entre el Barcelona y el Real Madrid a la hora de sacar jugadores de la Masía era la situación económica, ¿no? Pues que la situación económica era mucho más bollante para el Real Madrid y que la necesidad, la necesidad, la necesidad le hacía al Barcelona sacar más jugadores de la cantera y de las categorías inferiores del club, ¿no? Esto, si bien no le falta razón, es un poco una sacada de polla, o sea, yo recuerdo hace muchos años, muchos años, yo creo que era el año 2000 y pico, justo antes de que llegara Radomir Antic al Club Laurana, que ya recordaremos que Radomir Antic, pues yo, cuando dijeron de ficharlo, yo no lo tenía muy claro, pero la verdad es que hizo una temporada muy chula y, pero mucho antes de esto, antes de que él llegara, estábamos ahí por la zona, yo qué sé, si íbamos, yo qué sé, estábamos en el puesto 9, 10, 11, no recuerdo, y fue Radio Televisión Española a preguntarle a a Raúl, oye, ¿y qué piensas ahora del Barcelona, tal y como está la situación en la tabla? Y recordaré toda mi vida la frase aquella mítica que dijo, bueno, el Barcelona es un grande venido a menos, ¿no? O sea, vete a la mierda, nene, o sea, vete a la mierda. Y esto no sé por qué lo digo, lo digo porque, porque sí, porque como Carvajal, ¿no? Que está sacada de polla así, como que dándoselas de, bueno, es que ahora ya, como, como están pobres los, los, los pobrecitos, ¿verdad? Pues, 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 tienen que ir sacando a jugadores, y sí, no les falta, no les falta razón en este caso, pero, y luego también sacaba un poco la polla diciendo que ellos son el equipo que más jugadores de, de categorías inferiores sacan al fútbol nacional, ¿no? O sea, que tienen por ahí repartidos en diferentes clubes de España, pues, a varios, a varios futbolistas. Pero bueno, regresando de nuevo al tema de Haaland, pues, bueno, yo, yo creo que en algún momento Haaland terminará marchándose de, terminará marchándose del equipo de Guardiola, aunque no, tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Es decir, yo, yo ya sabéis que soy un amante de la Premier, que muy dentro de poco vamos a hablar de, no sé por qué digo muy dentro de poco, es, 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 esto, no sé, no sé por qué lo digo, pero bueno, dentro de poco, eh, hablaremos con, con un colega que, que sabe un huevo de fútbol, eh, quería, quería haber hecho hoy un, un vídeo con él, llamándole, eh, y hablando de la situación de, de Vinicius, pero veré a ver si lo puedo hacer este fin de semana, porque además tiene un resfriado de la hostia y, y no, no, no está, no está en condiciones para, para hablar. Pero, pero bueno, es difícil, es difícil dejar la Premier, porque la Premier es una liga muy profesionalizada, como siempre ya os he dicho, ya sabéis que yo vivo allí, eh, llevo muchísimos años, yo la consumo, consumo la, 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 la Premier, eh, de hecho, tengo Sky Sports y, 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 o sea, el contenido que tú ves en Sky Sports, te apetece, aunque tú seas, yo soy, no voy a decir fan, pero sí que soy, como Guardiola está allí, pues soy bastante simpatizante del, del City, ¿no? Eh, tradicionalmente sí que años atrás, pues sí que, sí que te podría decir que había sido, pues, eh, simpatizante del Manchester United, además mi mejor amigo allí en Inglaterra también es de Manchester y, bueno, y hemos estado, pues, pues mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuando llegó ya Guardiola al City, pues ya vi como un aliciente también, pues, para llevarle a él un poco la contraria y para apoyar al equipo de Guardiola, porque, porque te gusta cómo juega Guardiola, te gusta, eh, yo que sé, los proyectos que ha ido, que ha ido haciendo a lo largo de los años que lleva allí y, y bueno, y ya te digo, y es una liga muy profesionalizada, eh, como dice Guardiola muy bien en una rueda de prensa, la presión que siente el banquillo blaugrana no tiene nada que ver con, con la presión que pueden sentir los entrenadores. Allí ahí se respeta todo muchísimo, o sea, hagas lo que hagas, allí se respeta una barbaridad, todas las profesiones, eh, o sea, artistas, eh, qué te puedo decir, deportistas, eh, cualquier, cualquier profesión, médicos, todo, 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 es, es, es otra historia, es otro mundo, es otro mundo, o sea, yo, yo siempre lo he dicho, yo no tengo ninguna, ninguna, ninguna intención de regresar a España, eh, estoy circunstancialmente aquí en Alemania porque, porque cobro mucha más pasta, pero, pero cuando se me cruce el cable, me voy y ya está, y me vuelvo para allá, y esa es mi casa, y yo tengo claro que moriré allí, porque para mí, o sea, es una maravilla en todos los sentidos. Entonces, yo ahora, viendo, viendo el mundo en perspectiva, y viendo España tal y como está, viendo los mamoneos que se trae la prensa, el chiringuito, esto, lo otro, o sea, hostia, tío, la liga, los árbitros, el VAR, la, la, la difamación, el caso Negreira, eh, pfff, tío, a mí me da mucha pereza, o sea, yo soy Haaland, y yo miro, yo miro el panorama como está en España, y yo no me muevo de la Premier por nada, o sea, a qué, a cobrar menos y a hacer qué, o sea, a pelearte ahí con quién, con, con los árbitros, con, con que no te toque la nariz, la nariz, porque te van a poner tres partidos, que, va, tíos, o sea, sinceramente, o sea, años atrás, cuando estaba Messi, cuando no había, yo que sé, cuando no había tanta malicia con el tema de, de Negreira, cuando tal, bueno, no te digo que no, no te digo que no, la, 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 cuando estaba Cristiano, claro, la liga, la liga tenía otro color, tenía, tenía mucho más, tenía, tenía mucho más nombre, bueno, ahora ha venido Bellingham, tiene toda la pinta que va a llegar también Mbappé, y bueno, para, para Madrid de puta madre, ¿no? Pero, pero no lo sé, sigo viéndolo, sigo viéndolo bastante crudo, eh, el tema, y no lo sé, yo aplaudo a todo el mundo que quiera venir, también a Flick, como decíamos hace, bueno, este fin de semana, ¿no? Que hacía el directo, que aplaudimos ahí varias veces a, a Flick, por su intención de querer venir en un momento tan complicado, y yo eso siempre lo agradeceré, y si es, como él dice, pues, como decía Laporta, eh, entregándole las llaves de, o el, el libreto, eh, de cómo se entrena en el Barça, de cómo queremos jugar, de cuál es nuestra filosofía, y él lo aplica, y tira adelante, y, 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 y aplica los matices que él tiene en su forma de entender el fútbol, a la que nosotros, históricamente, hemos, hemos aplicado, pues, oye, más que bienvenido, más que bienvenido, porque esa era, principalmente, una de mis inquietudes, cuando sonaba el nombre de Flick, yo no tengo nada contra este hombre, me parece un entrenador de putísima madre, pero claro, yo lo comparaba con el fútbol que juega, eh, que pone en práctica Dead Serby, y yo decía, hombre, no sé, a ver, Blanco y en botella, o sea, a mí me gusta más, mucho, mucho más, y ha quedado pendiente ese vídeo de Dead Serby que os prometí hacer un día, analizando en pizarra cómo juega, porque, bueno, se ha enfriado bastante el tema de que vaya a venir el chaval, y tampoco, me da mucha pereza, tío, me da, no es que me dé pereza, es que no tengo tiempo, ya lo sabéis, pero bueno, y bueno, y en esta, y en esta historia, ¿no?, que ha saltado esta mañana, con el tema de que, de que este tipo, pues, Haaland quiere venir, pues, 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 cobraba un poco de, cobra un poco más de, con el tema este de que la Rafaela Pimienta, 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 pues tiene muy buena relación con, con Laporta, pues parece que, que también se ha reunido con Deco y que, que el tema está, pues, bastante, según David Bernabéu, ¿eh?, porque, como digo, esto no es una noticia que haya, que haya, eh, confirmado el jugador, esto es simplemente una, bueno, una calentada de polla también, de David Bernabéu, que, bueno, que tendrá sus fuentes, no lo dudo, y que seguramente le ha preguntado al, yo que sé, no lo sé, es que, claro, ellos, ellos se mueven a otro entorno, y, y tienen, tienen acceso a noticias, o, o a rumores, que tampoco están muy bien confirmados y tal, pero, oye, esto lo sueltan en, en prensa, y el chico, pues, mira, ha tenido ahí su, 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 su portada, ¿no?, en, en el Sport, todas las demás se han hecho eco a la vez, y, bueno, pues, adelante, y, bueno, pues, la, parece ser que, que la hoja de ruta es clara, que el Barcelona, eh, pues, eh, tiene que esperar al verano del, del 25, del 2025, cuando, por cierto, el contrato de Lewandowski termina, si no voy mal, y confiar, pues, que, bueno, que, que los recursos económicos hayan mejorado, que el Spotify Camp Nou, pues, eh, pueda generar, con el, con el, con el, con la, con la apertura, ¿no?, de ese año, que parecería que estar, que estaría, ya listo, pues, podría reflotar, digamos, las finanzas del club, y, y permitirnos pagar esa cláusula que tiene, y, bueno, bueno, no, no, no estaría, no estaría mal, no estaría mal incorporar a un jugador de la, de la talla de, de Haaland. Yo, bueno, lo veo complicado, pero, no puedo decir que no, porque, porque, nada, nunca se sabe, quiero decir, nunca se sabe, si, si el club tiene claro que ese es el objetivo, y se, se vende a algún jugador, yo no sé, yo creo que, quizá De Jong podría ser un jugador interesante, pues, de cara a hacer un poco de caja, ¿no?, el que se vaya al Manchester United, eh, yo, yo me aprecio mucho a De Jong, quiero decir, yo, me, me, me cae súper bien, creo que es un futbolista brutal, brutalmente válido para el, para el Barcelona, pero quizá no, no ha sabido entender, en todos estos años que lleva, no ha sabido entender muy bien cuál es el rol que tiene que cumplir dentro del centro del campo, a pesar de que él, dentro de su, de su calidad y de toda la, de toda la, bueno, de todo lo que sabe hacer, de sus capacidades como futbolista, pues, no llega a entender, eh, ciertos conceptos que nosotros necesitamos en ese centro del campo y en esa zona del campo que él ocupa, eh, bueno, yo creo que también está un poquito cansado, se le ve cansado, sobre todo se le vio bastante quemado con el tema de la prensa y con el tema de la filtración, supuesta filtración, porque él dice que tampoco es el dinero que cobra y tal, pues, pues, no, no, no vería yo con malos ojos, sobre todo, también tenemos una superpoblación de futbolistas dentro del, dentro del, dentro de esa zona del campo que, que, bueno, el centro del campo, vaya, y, y yo creo que no estaría de más sacarnos a, a De Jong y, y bueno, y tratar, tratar de, de incorporar a un delantero de, de garantías para cuando Lewandowski ya no esté por aquí. Nada más, lo voy a, lo voy a ir dejando por aquí, eh, voy a ver si quiero, si puedo hacer otro vídeo hablando de la, bueno, del espectáculo de Vinicius. Quería hablar del espectáculo de Vinicius porque eso me parece súper, súper jugoso. Así que nada, eh, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este, este, este nuevo formato. Aquí me había abierto yo todos los, los, eh, diarios deportivos en la versión, en la versión digital para hablar de diferentes temas, pero es que creo que ya llevo un montón de tiempo y, y no, no me parece, no me parece adecuado ahora mezclar temas. Así que hago otro con el de Vinicius enseguida. Un saludo. Chao.